¿Qué haces, loca? Feliz... Feliz año. ¿Cómo va y vos? ¿Estás ubicada? Están todas drogadas, todas borrachas acá. Claro. Empieza el año y le queda la resaca, ¿no? Venás a Karuchi. Ah, sí. Ah, sí. Sos muy campeón, ¿verdad? Vamos a pararle de pecho, vos. Parle de pecho, hijo de... Oh, sí. Oh, sí. Lleve. 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 ¿Querés más, verdad? Tomá, ahí tenés más. Salí de ahí, ratón. Ay, ay, no muere el hijo de siete mil millones de... Pa, me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir. Alcozo, hijo de mil. Por favor, parece un juguete de... De playa, ¿no? ¿Cómo te escondés, hijo? ¡No, tío! ¡No, tío, tío! Me llavito tonto. ¿Te fuiste a esconder? Te pego a tu novio. ¿Dónde estás, vos? Listo. Por supuesto que eres más, ¿verdad? Ahí tenés más. ¿Pero qué? Tengo una mina dentro de la camioneta gritando. Es impresionante, vos. Tengo algo, Pau. Y Pau también. Te he escondido. Te prende fuego la basura. Te prende fuego la basura. Cuidado. No me digas que te fuiste a esconder. Eso. Te fuiste a esconder. En el culo, en el culo, en el culo. Te prende fuego el culo. Escucha ese grito, escucha ese grito. Escucha ese grito. Y mi mujer hace ese grito. ¿Qué me querés pegar, vos? ¿Por qué sacás el teléfono? GTA. ¿Qué pasa, amigo? ¿No podés? ¿Y vos sos el que cuida acá? No jodas. Salame. Sí, vos tenés un problema. Vos tenés un problema, mirá. Mira qué problemazo que tenés. Parate, amigo. Te dejo parar, Dal. Time for una piña en la jeta. Parate, vos. Y hazte de culo para arriba, ahí. Batada en las bolas. En las bolitas. Sos feo, loco. Ahora que te veo bien la cara. ¿Qué pasó? ¿No pudiste? Piece off ese. La máscara del Gucci. El Gucci para los amigos. Para mi gusto... Es un mandril, ¿eh? Mirá esa cara, ¿eh? Sos un mandril, amigo. Un mandril azul. Todo coqueto. Raya al medio. Las cejas gigantes peinadas para arriba. Ok, parece que tuvieron el labio pintado, pero bueno. Idiotas, fueron todos para el Kuruma. Para mi Kuruma. ¿Qué haces, Omnibus? Orete. ¿Pero qué está haciendo el Omnibus, vos? Ah, qué video loco, vos. Qué video loco. Mirá lo que le hizo a mi Jeep a este hijo de una gran... En serio, me lo dejó todo chueco. Fucking asshole, fucking asshole. Wuhuu. Ah. Ah, jajaja. Motherfuck. Bueno, después tenemos la cebra. Una amarilla y negro. Una leoparda. Una roja y negro. Una ranita. Y una azul y negro. ¡Gracias!